9 de estas rejillas, avaluadas cada una en cerca de 400 mil pesos, que cubren las zonas de mantenimiento de estas piscinas del complejo acuático Jaime González Johnson, ubicado en la avenida Pedro de Heredia, fueron hurtadas en horas de la madrugada. Los dueños de los ajenos hurtaron 9 rejillas que cubren la zona de mantenimiento de las piscinas, cada rejilla avaluada más o menos a un costo de 400 mil pesos. Y quiero manifestarle a la comunidad que esto es de ellos, que cuidemoslos, a los comerciantes, dueños de la chatarrería, que nos ayuden a encontrarla, porque eso nada más nos sirve a nosotros, no les sirve a más nadie. Y eso es de ustedes, o sea, esto es de la comunidad, de los deportistas y de la comunidad en general, que son los que utilizan el escenario. El servidor público también comunicó que hace algunos días la sede de la pista atlética también fue objetivo de los amigos de los ajeno. La semana anterior igual tuvimos inconvenientes en la pista atlética. Gracias a Dios, por la acción del vigilante, logramos persuadir el hecho, el delito. No lograron hacerlo, habían cortado los tubos, pero no lograron llevarse los tubos del aire acondicionado. Igualmente en Jaime Morón, ya en reentradas ocasiones, se han llevado también las tuberías de aire, que están en la parte exterior. Debido a la inseguridad que se vive en esta zona, en donde se ubica el complejo deportivo, el funcionario invitó a las autoridades a reforzar la vigilancia. Sí, alrededor de la villa hay muchas quejas de la comunidad por atraco a nuestros deportistas y a la comunidad en general. Y la verdad es que quiero aprovechar el momento para invitar a las autoridades competentes, a la Policía Nacional, a la comunidad en general, a nuestra Secretaría del Interior que nos ayuden, que nos ayuden con la seguridad. La verdad, los dueños de lo ajeno se están adueñando de la Villa Olímpica y la verdad que es la oportunidad para que nos estrechen la mano y nos ayuden a combatir este flagelo. Horas después, CNS Noticias fue notificada por el director del Complejo Acuático, Juan Jairo Orozco, y el director administrativo Alexis Valerio, que cuatro de las nueve rejillas fueron recuperadas.